Por eso es que es muy importante enseñarle a la población la verdad y por eso hay que decir las cosas con todos los números y todas las realidades y los factores, la identificación política de las acciones, identificar qué acción va llevando hacia el socialismo como esas y identificar qué acciones van incentivando a la gente a asumir responsabilidades y por lo tanto velar por ellas. Porque es ese asunto básico del cual siempre repetimos. Libertad implica responsabilidad. Cuando el socialismo te ofrece ser responsable, por supuesto, tú vas a tener el caos propio de la esclavitud. Llevas el terreno fomentado hacia esa cosa. Profesor, hay un punto que es bien interesante con respecto a cómo la estructura revolucionaria tomó el poder electoral en Venezuela, bien sea más allá de los fraudes, los efectos que ha estado sometida la población. Y usted hablaba de el pobre que necesita la migaja para sobrevivir, que es una realidad constante en cada uno de estos esquemas. Pero vamos a poner un momento la fotografía en la realidad histórica del chavismo y cómo ha usado el chavismo, el proceso electoral y los comportamientos de los distintos estratos sociales para su beneficio. Vamos a 1998 y hay un punto que yo siempre quiero recordarle a la gente. Con un padrón electoral de 11 millones y tantos de electores, Chávez saca menos votos que Jaime Lucinchi 15 años antes con un padrón electoral de 6 millones y pico de electores. Para que tengamos noción de la inmensa mentira que se decía a nivel mediático a nivel mundial, cuando decían que Chávez contaba con el 80 por ciento del respaldo de los venezolanos en una elección donde Chávez había sacado menos votos que uno de los presidentes más degenerados que ha tenido Venezuela, que fue Lucinchi 15 años antes. Entonces, eso es un punto bien interesante para entender el nivel de la manipulación que se le ha hecho al mundo con respecto del famoso apoyo que obtuvo Chávez en su momento. Ahora, con respecto a la votación de la gente y sus estratos sociales para el mantenimiento del proceso revolucionario. Hay un punto de inflexión después del fraude del año 2004 que nos señala el músculo electoral del chavismo. Después del fraude del año 2004, el chavismo se propuso seguir con el juego electoral, por supuesto, y hace unas elecciones de gobernadores, de alcaldes y unas elecciones de asamblea nacional. Para las elecciones de la asamblea nacional, la gente no está vinculado tan directo al clientelismo que puede haber por unas elecciones regionales. Entonces, la gente no quiso participar, la gente se abstuvo. Para más se recibió la instrucción partidista de la abstención, instrucción que buscaba simplemente plegarse a una realidad y no quedan en el ridículo evidente de lo que venía. Porque se iba a quedar demostrado que ni la oposición ni el gobierno tenían ningún tipo de influencia en las decisiones de la población para aquel entonces. En el año 2005, la abstención superó por mucho el 80%, es decir, hubo una participación de alrededor de dos millones y pico de votantes para aquel entonces. Ese es el músculo electoral del chavismo en aquel entonces. En el punto más fuerte, después del fraude electoral del año 2004, ese era el músculo electoral del chavismo. El chavismo obtiene la asamblea nacional con todos los votos de aquel entonces porque simplemente no hubo participación de la gente. Solo fue el músculo clientelar del chavismo que estaba obligado a participar antes de perder cualquier tipo de beneficio o perder el empleo, el que fue y participó en esa elección. Y uno que otro rastrado que quiso ir validando semejante cochinada. Ejemplos de ellos, Julio Borges y Capriles, que ambos se sentían muy orgullosos de haber participado y votado en esa elección. Entonces, eso fue el músculo electoral del chavismo, está representado en esos dos personajes. Entonces, en ese andar vienen los procesos que se valió el gobierno de la sociedad venezolana, justo de su clase media profesional, de su clase media preparada, que es increíblemente boba en el pensamiento político. Bien sea porque viene con una inyección socialista a través de nuestras universidades, bien sea porque es muy naif, es muy ingenuo, es muy banal en el enfrentamiento de la realidad. Y entonces insistía, no, en mi mesa no se robaron los votos. Decía con esa propiedad algún insigne profesor universitario que no era más que un estúpido tonto útil de la realidad de lo que se vivía después cuando se cambiaban los números dentro del sistema electoral. Pero entonces veía que en su mesa no se robaban. Y bajo esa estructura y esa cultura se fue dañando a la sociedad profesional venezolana, que fue validando el proceso fraudulento que se estaba viviendo todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos esas imágenes electorales de aquel momento y vemos el bulto de la población votante, si pudiésemos hacerlo por estratos sociales nos daríamos cuenta de qué fue lo que hizo reflotar la estructura revolucionaria dentro del marco democrático. No fue precisamente las clases más bajas del país en ese momento. Las clases más bajas del país en ese momento no estaban absolutamente esclavizadas como están hoy. Lo que hizo que se pudiese bulto y se pudiese ejecutar cada uno de los fraudes electorales que se vivió en Venezuela fue la clase profesional venezolana. Y el mayor ejemplo en el tiempo lo tenemos en las elecciones del año 2015, donde se certifica la mentira en todo nivel. En las elecciones del año 2015 vuelven a hacer que la población venezolana de oposición participe en el proceso de re-legitimación del todo el régimen. Se legitima la oposición, se legitima el gobierno, se legitima la estructura de elecciones, se legitima el régimen socialista y hacen que la gente vaya a votar. El país se vuelca a votar. El país opositor. El país opositor se vuelca a votar y la Asamblea Nacional dice que tiene la legitimidad de una participación electoral de 14 millones y tanto de votantes. Si quedó registrado el hecho de que 7 millones 200 mil votantes eran de la oposición, entonces el chavismo extrañamente tenía casi 7 millones de votos. Esa mentira vuelve a quedar en evidencia frente al proceso electoral reciente de las primarias dentro del partido del PSV, donde la participación fue mucho menor a los 2 millones de votos. Pero ellos se dan el lujo de decir que participaron 10 millones de militares. ¿Y cómo se les lleva la contraria a eso si ya la oposición y el mundo aceptó que la legitimidad de esa Asamblea Nacional, es decir, una Asamblea Nacional donde participan menos gente porque el proceso clientelar no es el mismo, fue de 7 millones de votos por parte del chavismo. Entonces, esa mentira fue construida gracias a la clase profesional venezolana que no quiso entender la realidad de que nosotros tenemos un gobierno comunista y tenemos una oposición increíblemente colaboracionista, todo dentro del marco del régimen socialista que estamos viviendo durante todos estos tiempos. Es imposible este control social durante estos 20 años sin colaboración de esa oposición. Es imposible la vestimenta democrática de todos estos años sin colaboración de esa oposición. Es imposible la realidad que estamos viviendo hoy de la reinstitucionalización de la tiranía y hoy la aceptación internacional de la criminal forma de gobernar de la tiranía si no hubiese sido por todo este aparato asqueroso del intirenato. ¿Y el país cuándo va a entender esa realidad? Es el reprimiento.